muy buenas chicos un nuevo vídeo nos presentamos en girona hemos venido a un área de autocaravana que es de pago ahora os la enseñaremos y nada de momento decir que estamos solo solico lo que lo que vamos a preparar ahora es un buen plato de pasta porque son la hora de comer no que son la una y 20 y nada perfecto que estamos aquí hemos cogido esta opción sí que es bastante más cercana que la otra o sea esto está súper céntrico me parece que cuatro minutos andando ya estaba aquí y luego hay una de autocaravana de tierra gratuita pero está como a 23 kilómetros del centro de la ciudad y ahora os vamos a enseñar el área y la ley yo le he pasado eso para que ella siempre tenga hambre y así me beneficia bien pues con el ticket del parking que nos han dado se abren las dos puertas del área voy a ver si encuentro el cajero automático y todo el rollo y así lo vemos cuando nos hemos encarado en la puerta de entrada se ha abierto una puerta y luego detrás de esa puerta había la barrera que cogía el ticket pero que sepáis que también un parking así de coche lo que pasa que está como separado veis ahí va en turismo puerta esa seguramente será para el poti y el vaciado pero que os decía se abre esta puerta entráis cogéis el ticket y se abre la otra y para dentro mucho más está entre medio de edificio o sea que vamos a vamos a comer que me estoy muriendo de hambre vamos a hacer un plato de pasta que me parece que ya lo hemos dicho con un poco de pechuga de pollo una buena fiesta y a ver la ciudad wow ya tenemos las pechugas preparadas ha salido caliente el agua no luego está esperado no no ardiendo porque para que salga para los que no lo sepáis si quiere agua caliente tienes que apretar un botón que se calienta el agua y tienes que esperarte unos 10 minutos o así claro y me va diciendo está fría está fría y yo te espérate el botón este tenemos el botón aquí y ahora está está a 70 grados y ahora está aquí dentro está el boiler que coge el agua y la calienta y esto que tenemos entraba en el pack nor autocar que es cuando vayamos a puertos de montaña que haga mucho frío para que no se congele el agua gris gris se aprieta y hay una resistencia que calienta esa agua y evita que se congele pero que esto me dijeron que gastaba bastante batería lo digo por si lo tenéis encendido y os pasamos con la batería que a lo mejor esto y nada yo te vi guapo atención que voy a hacer patolaria estamos solos pero bueno bueno chicos aquí hemos preparado un poco lo que viene a ser el aliño a la pasta y esto ya está esto ya está no huevoa y en plato de pasta que buscáis no huevoa me te lo voy a hacer si es que tenemos superman te di me faltan dos minutos para ir en ese asiento no sé si lo hace expresamente o no pero si te pone aquí me falta en dos minutos para ir en ese asiento no sé si lo hace expresamente o no pero si te pone aquí tampoco pasa nada él siempre hay él siempre hay no 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 bien pues nos vamos de paseo por Girona aquí detrás está el par de la devesa que es como el pulmón de Girona aunque Girona en sí es muy natural, es muy verde ahí está la mascarilla no hay nadie no hay nadie en 200 metros de redonda queremos ver 3 o 4 cosas las casas de Uñá la catedral que más el barrio judío el barrio judío y alguna cosa más y sobre todo merenda se acabó de comer pero ¿qué dice? ellos habrán visto que acabamos de comer nosotros en realidad hemos pasado 3 horas ya sin comer ¿qué dice? ¿qué dice? ha pasado una hora y media que me muero no 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 Esto es el helado. ¿De qué le has pedido? No, es el que se llama color poesía. No se ve nada. Estamos empezando a descubrir el helado. Hay un helado debajo de toda esa manta blanca. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Creo que no lo hemos dicho, pero el helado del Rocambulesc es de los hermanos Roca, los que tienen el salle de Can Roca y tienen dos, bueno, no sé si dos o más, pero aquí en Playa de Aro seguro. El helado estaba... ¿Cómo estaba el helado? Está bueno, lo que pasa es que tiene una presentación así un poco diferente. Y el algodón. Y el algodón. Bueno, Dios. Hemos ido un poco de compras, hemos ido un poco por el centro, por el casco antiguo, la catedral y hemos comprado una barra de pan para cenar, que va a ser rápido, pechuga de pollo con queso. A nosotros nos ha gustado mucho. A nosotros nos ha gustado mucho, no hemos venido mucho nosotros a Girona, pero que lo que hemos visto hoy quedamos visto así tranquilos y que cada vez que venimos pues que nos sorprende. Un montón de plazas, con terrazas, con bares, súper chulos, súper ambiente, guay. Sí, sí, la verdad es que sí. Y hemos llegado a la área. ¿Se ha llenado? Bueno, se ha llenado. No, no, a ver. Éramos dos cuando nos hemos ido y ahora a lo mejor somos siete, seis o siete. Está bien. Está súper cerca del centro, ¿eh? Y aquí detrás hay un parque que es la de Avesa y también está súper cerca. Hemos andado bastante, no sé cuánto, pero mi móvil ya me ha dicho que he hecho 10.000 pasos. Que hemos andado bastante, ¿eh? Y que mirad este. No hay perro, no puede. ¿Te di? No puede. Pues nada, vamos a hacer la cena porque es que si no aquí alguien se va a desmayar. Y no soy yo. Buenos días. Domingo, 4 de octubre. La verdad es que hemos dormido súper bien en esa área, súper tranquilos. Y ahora hemos salido a pasear al Teddy por este parque, por la de Avesa, que es súper grande. Y mirad dónde está el Teddy. Teddy. Mirad si hay parque, ¿eh? En vez de sacar al Teddy a pasear, estamos sacando al dron. Os lo hemos dicho por Instagram, pero por aquí no, que estamos en Gerona, porque ahora vienen mis suegros y su hermana con el novio. Vamos a hacer un escape room. Si alguien no sabe lo que es, que lo busque, porque es súper entretenido y súper chulo. A ver si os puedo dejar unas cuantas imágenes de las que estamos grabando, porque de verdad es que es súper bonito. Pues la situación es esta, que hoy vamos a hacer el room escape y luego nos iremos a comer por ahí también, así que el día promete un poquito, un poquito promete. Y aparte que hace un día buenísimo para pasear, para estar por la calle, perfecto. ¿Qué? ¿No puedes subir tú aquí? Mirad dónde quieres subir. Mirad dónde está el muro. ¿No puedes? ¿No puedes? Mirad dónde está el muro. 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 ¿No puedes subir tú? Mirad cómo ébel. vídeo de este fin de semana. Girona ha sido el destino. Recomendamos totalmente unir a Girona, creo que ya lo hemos dicho, pero a nosotros nos ha gustado mucho y pensamos venir a lo mejor un poco más habitualmente. El área al final, ya lo habéis visto, nos han cobrado 26 euros porque nos han cobrado como dos días, que había pasado 24 horas. Ese ha sido el pequeño hándicap. Si os quedáis aquí, si viene un viernes también, viernes por la tarde, sábado y domingo, te van a cobrar tres días. El sitio es seguro, está vigilado, hay cámaras, está súper céntrico, a diez minutos andando por el pared de la tabella hasta el centro, o sea que tampoco nos hacen apagar. Hemos llenado, hemos vaciado agua. Y porque hemos salido a esa hora, pero representa que podríamos haber salido al día siguiente de lunes, o sea que, bueno. Nada, que muchas gracias por estar ahí otro vídeo. Sí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chicos.